Acá el S para contarnos cómo viene este domingo el Día del Fanzine en la sociedad francesa. Gracias. Bueno, en representación del sindicato del Fanzine, estamos organizando el Día del Fanzine, que va a ser un evento cultural o contracultural en este caso, donde vamos a festejar el Fanzine, que bueno, son estas revistas hechas artesanalmente, con pocos recursos y donde vamos a encontrar, como decía bien él, toda la información o el contenido que por ahí se sale y se escapa a veces de la cultura oficial, ¿no?, de lo que tenemos. En las nuevas tecnologías, a pesar de las nuevas tecnologías que hay, el Fanzine sigue resistiendo, pero también es como que cada vez hay más, va creciendo de nuevo, en un momento mutó, y ahora como va alertándose, diciendo, estamos presentes de nuevo en este lugar. Exactamente, porque más allá de la digitalización, de la virtualidad, hay una necesidad de comunicarse de forma directa. Al Fanzine, por ahí podés encontrar el contenido en internet, podés leerlo virtualmente, pero cuando viene un amigo o te encuentras en una feria con un Fanzine y te pasa la revista, te pasa lo material, el objeto, ya te interpela y de alguna manera molesta, ¿no?, porque ya lo tenés ahí, lo vas a llevar a todos lados, lo podés leer, te vas a cruzar después con alguien y te vas a decir, che, ¿los pudiste leer? Me lo leí en el Bondi. Exactamente. Así. Y uno de sus grandes, justamente, beneficios, que no hace falta, más que la luz del día, digamos, para leerlo, no necesita internet, datos o ningún artefacto. Ese, para la gente que no conoce mucho, contalen, ¿qué es lo que es el Fanzine, en realidad? Bueno, como decía, el Fanzine es una revista, básicamente independiente, hecha por personas que por ahí no tienen conocimiento en diseño o en periodismo o en escritura, simplemente tienen unas ganas de gritar o de contar algo y ese entusiasmo generalmente sucede así, ¿no?, te cruza con un Fanzine. Hablaba recién de la música y, bueno, yo empecé así también, en un recital, encontré un Fanzine o me lo pasó un amigo y en ese Fanzine encontré información de bandas que yo no conocía, de qué es lo que sucede en otros lugares, reportes de los recitales a los cuales quizás no había podido ir y, bueno, es una información muy específica que, como te digo, no se encuentra en los medios oficiales y, bueno, va a depender de cada Fanzine eres el contenido, ¿no? Tenemos Fanzines, por ejemplo, este que muestra, es un Fanzine colectivo, hecho por gente de acá, de Tucumán y de Salta y Jujuy. Tiene este Fanzine que por ahí es un poco más pro, pero con otro papel distinto, que es de oficio. De oficio, ¿no? Este es el número sobre carpintería, por ejemplo. Sí, y aparte el color, todo, te llama la atención. Exactamente. Y, bueno, por ejemplo, este es un poco más producido, que lo hicimos con el sindicato de forma comunitaria, a partir de un taller que dimos. Perfecto. Y, bueno, hay de todo. Van a encontrar más de 50 Fanzines. Pero aparte de las revistas, también encontramos otras cosas en las ferias de Fanzine. O sea, encontramos discos, encontramos gente que hace otro tipo de arte, que también se consideran fanzineros y apoyan a Movida y están en ese lugar, ¿no? Claro. Y justamente por eso es que hemos convocado también, como hace ya tres días del Fanzine, a ilustradores y gente del arte gráfico en general. Porque también se complementa. Por ahí uno escribe y el otro dibuja, o hay más diseño, o se conocen hablando de un tema porque levantaron el mismo Fanzine en la mesa. Y, bueno, está toda esa gente también incluida y las editoriales independientes también que producen ya todo lo que es la parte literaria, libros. El Fanzine es muy autogestionado por cada uno, por su parte. Y contarnos, entonces, en la pandemia, cómo subsistieron, cómo fue, digamos, porque tuvieron ese pequeño parate para seguir trabajando y que llegue su distribución, porque dentro de todo la distribución llega de mano a mano. Claro. Bueno, sí, no hubo eventos, pero hubo mucha producción cooperativa. Se veía mucho en las redes sociales gente, por ejemplo, de Colombia, que sacaba una convocatoria para cualquier persona de cualquier parte del mundo que les mande una hoja o de cierto tema o contando algo. Y hubo muchos Fanzines pandémicos. Se produjo mucho. Y, bueno, ahora vamos a ver justamente toda esa producción. En mi caso particular, yo, por ejemplo, edité casi tres, cuatro Fanzines nuevos durante la pandemia. Algunos solos, otros con una compañera, con Angie, que es la diseñadora, les mandamos un saludo. Bueno, ese... Hay mucho entusiasmo. Siempre dependió el Fanzine del entusiasmo de la persona que lo está haciendo. Así que, más allá de las circunstancias, siempre que haya ganas, con los materiales que sea, va a salir. Bienvenido. Bueno, esa es la última para despedir. Te dejo la cámara para que invites a la gente este domingo en la sociedad francesa y contarles a qué hora tienen que estar, qué es lo que se van a encontrar cuando lleguen. Estudia la cámara. El día del Fanzine, sábado, el domingo 8, a partir de las 16 horas hasta la 23, va a ser, en la sociedad francesa, San Juan 751. Entrada libre y gratuita. Ahí se van a encontrar con una feria gigante. Va a haber cuatro bandas en vivo, Estación Experimental. Va a estar Pupi Nagle, Manuel Molina con un set de música tecno-electrónica y Patricio García, también. Va a haber talleres, proyecciones. Es exquisito ahí. Sí, de todo. Como bien decía Fito, otro compañero del sindicato, era muy difícil juntar a estos cuatro exponentes. El día del Fanzine va a ser este lugar. Perfecto. Muchas gracias, hermano. Gracias por haber venido. Gracias. Y...